...solicitarle, si puede dar lectura y someter a votación el proyecto de orden del día, por favor. Con mucho gusto, pongo a consideración de los senadores presentes el proyecto de orden del día, que se compone de los siguientes puntos. Primero, registro de asistencia. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Presentación curricular y del plan de trabajo de la ciudadana Margarita Pérez Villaseñor, designada por el presidente de la República como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. Del ciudadano Jesús Alberto López González, designado por el presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago. Y el ciudadano Enrique Martínez y Martínez, designado por el presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Cuba. Cuarto, sesión de preguntas y respuestas por parte de los senadores. Quinto, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen por los que se ratifican los nombramientos diplomáticos de los mencionados comparecientes y clausura de la reunión. Se somete a su consideración el proyecto de orden del día, si algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra. No habiendo ninguna consideración al respecto, se somete a votación económica. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra, senadora Gabriela Cuevas, le informo que ha sido aprobado el orden del día. Muchas gracias, senadora. Habiendo sido aprobado por unanimidad nuestro proyecto de orden del día, quisiera entonces que iniciemos con él. Y por lo tanto solicitamos el ingreso de nuestra primera compareciente, que es la ciudadana Margarita Pérez Villaseñor, quien ha sido propuesta por el presidente de la República como cónsul general de nuestro país en Sao Paulo, Brasil. Gracias. Ciudadana Margarita Pérez Villaseñor, sea usted bienvenida a este senador de la República y en especial a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Quisiera solicitarle, por favor, ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadana Margarita Pérez Villaseñor, protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulan las senadoras y los senadores. Puede usted tomar asiento, se deja constancia lo anterior. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ahora quisiera solicitar a la senadora Mariana Gómez del Campo, por favor, de lectura al currículum de nuestra compareciente. Con muchísimo gusto, senadora presidenta. Trataré de hacer un resumen sobre su currículum. Ciudadana Margarita Pérez Villaseñor realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Cursó una maestría en Economía Política Internacional en la Universidad de Londres con una beca otorgada por el Consejo Británico. En 1997 se integró a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, como subdirectora para Asuntos Internacionales con América del Norte. En 1999 se desempeñó como subdirectora para foros multilaterales en la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde elaboró hasta el año 2008. De agosto del 2008 a marzo del 2012 elaboró como agregada diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Representación Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia. Entre abril de 2012 y enero de 2014 se reincorporó a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como directora general adjunta. En 2014 se integró nuevamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores como directora general responsable de coordinar la realización de cumbres de la Asociación de Estados del Caribe y la Comunidad del Caribe en Mérida, la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puntamita y la Cumbre Iberoamericana en Veracruz. Dentro de los puntos que destacan con mayor fuerza en el plan de trabajo está la parte de fortalecer la asistencia y protección consular que se ofrece a los mexicanos en el exterior, apoyar en el robustecimiento de las relaciones comerciales entre México y Brasil, impulsar inversiones mexicanas en diferentes espacios en Sao Paulo, buscar también fortalecer las labores que desarrollan las agencias mexicanas asentadas en la circunscripción como son ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística de México, favorecer la promoción de México, la imagen de México a través de la realización de eventos y actividades culturales, apoyar en las labores y actividades extraordinarias que surjan con motivos de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en agosto del año 2016. Será la primera vez que esta justa deportiva tenga lugar en un país de América del Sur. Este es, bueno, parte del currículum, senadora Cuevas. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo. Vamos a dar ahora el uso de la palabra conforme lo marca nuestro orden del día a nuestra compareciente, la ciudadana Margarita Pérez Villaseñor, quien ha sido propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal como cónsul de nuestro país en Sao Paulo, Brasil. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero iniciar mi exposición agradeciendo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe y a la Comisión de Relaciones Exteriores, ambas presididas por la senadora Gabriela Cuevas y la senadora Mariana Gómez del Campo y a todos los senadores aquí presentes, la senadora Guerra, la senadora Bernstein, el senador Alvores, el senador Humberto Cota, la senadora Pineda Gochi y el senador Domingo Mayanzo. Muchísimas gracias por acompañarme este día. Es un gran honor para mí tener la oportunidad de presentarme ante ustedes y exponer este programa de trabajo propuesto para el consulado de Sao Paulo. Esta sesión sé que me permitirá enriquecer lo que espero pueda ser la base de un sólido proyecto al servicio de México y de todos los mexicanos. Mi intervención está estructurada en cuatro partes. Compartir mi experiencia profesional, destacar la relación estratégica que existe entre México y Brasil, señalar los principales elementos del consulado de Sao Paulo y abordar el programa de trabajo. Desde hace casi 20 años he tenido el privilegio de desempeñarme como servidora pública. Desde mi ingreso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 1997 hasta el desarrollo de mi carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en todo momento he buscado servir a mi país con el mayor profesionalismo. Desde mi formación como internacionalista con especialización en economía política, el representar a México en el exterior siempre ha sido una extraordinaria responsabilidad, ya sea en reuniones internacionales como parte de mi trabajo o cuando formé parte de la representación de México ante la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE, en París. Hasta hace algunos días me desempeñaba en la Dirección General para América Latina y el Caribe, específicamente encargada de los países de América del Sur. Y este trabajo me permitió profundizar mi conocimiento y experiencia en la región y participar activamente en la estrategia establecida por el presidente Peña para el fortalecimiento de las relaciones con América Latina. Estoy especialmente orgullosa de haber participado en la coordinación de las visitas de Estado de la presidenta de Chile, del presidente de Colombia, las comisiones binacionales de Perú, acercamiento con países como Ecuador o el mayor contacto y coordinación que estamos teniendo con la nueva administración, por ejemplo, del gobierno en Argentina. En el caso particular de Brasil se observan avances notables, resultado mucho de la visita de la presidenta Rousseff en 2015. Y también el hecho de que tuvimos este año la sesión de la Comisión Binacional México-Brasil presidida por nuestros dos cancilleres en febrero de este año. En esta reunión tuvimos avances importantes en temas como seguridad y defensa, en temas de coordinación entre universidades, entre Brasil y México. Se firmó un importante convenio con terceros países y también se reactivaron temas como la coordinación consular. Me gustaría abordar el tema de la relación estratégica México-Brasil. Estamos hablando de los dos países más grandes de toda la región de América Latina y el Caribe y juntos se equivalen a 62% del Producto Interno Bruto de la región. Pero también son 53% de la población y 55% de todo el territorio. Es el principal destino de inversiones de México en la región y el segundo a nivel mundial de Estados Unidos. Y estas inversiones se concentran básicamente en el sector de telecomunicaciones, en el sector de servicios y en el sector de alimentos. También son nuestro principal socio comercial en la región y el octavo a nivel mundial. Cabe destacar que 51% de este comercio se concentra básicamente en el sector automotriz y en el sector de autopartes. Es nuestro tercer mercado turístico para México en América Latina, después de Colombia y Argentina. Y tenemos más de 26 mil visitantes brasileños cada año. Este año se cumplirán también 185 años de relaciones que involucran unas grandes coincidencias en términos culturales y de relaciones que se han venido estrechando a lo largo de estos 185 años. Contamos con un importante marco jurídico que contiene 29 instrumentos vigentes en temas como economía, educación, turismo, cultura y medio ambiente. Pero también tenemos retos comunes. Somos dos países que constantemente tienen en su agenda como prioridad el combate a la pobreza, la desigualdad. Ambos países tienen poblaciones muy jóvenes. Y también tienen, por ejemplo, comunidades importantes viviendo fuera de su territorio. En el caso de Brasil, cerca de dos millones de personas viven en Estados Unidos, Japón y Paraguay. Entonces, ahí hay una excelente oportunidad de compartir experiencias sobre ciudadanos en el exterior. El consulado general de Sao Paulo comprende un territorio integrado por ocho de los 26 estados de Brasil. Acre, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso du Sur, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande du Sur. Esto equivale a 29% del territorio brasileño, que a su vez es el equivalente a, es 20% mayor a la República Mexicana. Estamos hablando de una extensión territorial enorme en un país que es más de cuatro veces mayor que la República Mexicana. La actividad consular se concentra básicamente en el estado de Sao Paulo, que es también la mayor zona industrial de América del Sur y el centro económico más importante de Brasil. Sao Paulo y todo el estado de Sao Paulo genera una tercera parte de todo el Producto Interno Bruto de Brasil, de todo el país. Encabezado principalmente por los sectores automotriz, aeronáutico, la industria siderúrgica y la industria petroquímica. La ciudad de Sao Paulo es el principal centro financiero, corporativo y mercantil en América del Sur y uno de los centros urbanos más poblados del mundo, con alrededor de 20 millones de habitantes. Se calcula que pudiera haber unos 3 mil mexicanos viviendo en el estado de Sao Paulo, de los cuales actualmente tenemos registrados a 750. Sao Paulo también es la principal puerta de entrada a Brasil en términos de conectividad y veremos esto cómo impacta en nuestro turismo. y las posibilidades de incrementar. Ahora me gustaría abordar lo que es el programa de trabajo. El programa de trabajo tiene como objetivos el desarrollo de servicios de calidad, tanto para mexicanos como extranjeros que operen algún tipo de trámite en este consulado. Y el eje será la mejora continua, la eficiencia, la vinculación y la promoción de México en el exterior. Siguiente lámina. Este trabajo se basará en cinco áreas principalmente que me gustaría abordar, empezando con documentación, protección y servicios consulares. Cabe destacar que en 2013 tuvimos un acuerdo de supresión de visas con Brasil, lo que favoreció la movilidad entre nuestros ciudadanos de manera muy importante y permitió aligerar la pesada carga de generación de visas para nuestros ciudadanos. Actualmente la emisión de visas se concentra básicamente en documentos para extranjeros que viajan a México y como residentes temporales, pero también existe una importante demanda de documentación que tiene que ver con, por ejemplo, certificados para amenajes de casa o trámites legales vinculados con la actividad empresarial que hay en Sao Paulo. El consulado también seguirá prestando apoyo y asesoría legal a cualquier mexicano que pudiera estar por alguna situación preso en territorio brasileño. En este momento solo contamos con un caso registrado. También buscaremos un mayor acercamiento con la comunidad mexicana y buscaremos incrementar el registro, este registro es voluntario, a fin de tener un mejor monitoreo de todos los mexicanos que se encuentran en esta circunscripción. Con motivo de la Olimpiada, que tendrá lugar en Río de Janeiro, el consulado de Sao Paulo apoyará con personal y apoyará también desde Sao Paulo todas las actividades que pudiera haber. Entonces habrá una coordinación continua con la Embajada y con el consulado de Río de Janeiro. Como bien saben, durante el Mundial de Fútbol tuvimos en 2014 que Brasil recibió cerca de 50 mil mexicanos para participar en esta justa olímpica. Asuntos políticos. El consulado se compromete a generar información puntual sobre la actual situación en Brasil. Como es del conocimiento de todos ustedes, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de juicio político de la presidenta Rousseff, que ahora será transmitida al Senado para su consideración. El Gobierno de México es muy respetuoso y estamos siendo observadores de la situación que se está desenvolviendo en Brasil. Seremos muy respetuosos de las decisiones que tome su Congreso y estaremos informando puntualmente de lo que suceda a este respecto. También procuraremos fortalecer los vínculos que existen con las autoridades locales y desarrollaremos una estrecha coordinación con el Cuerpo Consular en Sao Paulo. Por su importancia estratégica, Sao Paulo tiene representación de más de 110 países como consulados generales, consulados honorarios, oficinas de representación o oficinas de enlace. Se apoyará la visita también de delegaciones gubernamentales, empresariales y, por supuesto, de legisladores mexicanos a Brasil. Cuando estuve en la OCDE, tuve la fortuna de estar encargada del programa de vinculación con parlamentarios, que dos veces al año se organizan unos seminarios con los temas más importantes de la agenda de la OCDE. Y fue un gusto atenderlos en esos entonces. Y ahora me pongo a sus órdenes para poder volver a apoyar sus actividades en la región y específicamente en Brasil. Siguiente lámina. Gracias. En cuanto a los asuntos económicos y comerciales. En los últimos 20 años, el comercio con Brasil se ha incrementado en 475 por ciento. Pero, como bien comentábamos, dado el tamaño de las economías y el potencial, aún es posible duplicar esta cifra en los próximos 10 años. Actualmente, con este objetivo, se han venido desarrollando diversas herramientas y me gustaría mencionar algunas de ellas. Tenemos el Acuerdo de Facilitación de Inversiones, que durante la visita de la presidenta Rousseff se firmó, en mayo de 2015, y eso nos genera mayor certidumbre para las inversiones en ambos países. También se acaba de concluir la negociación técnica de un acuerdo de asistencia mutua para asuntos aduaneros. Eso le dará mayor certidumbre a la entrada de mercancías en ambos países. Y actualmente se trabaja en la profundización del Acuerdo de Complementación Económica, AC53, para ampliar el número de productos con acceso libre a nuestros mercados. Este es un trabajo en curso que esperamos pueda concluir de manera exitosa este mismo año. El consulado contribuirá, de manera coordinada con la Embajada de ProMéxico, a identificar oportunidades de inversión. Durante la pasada binacional con Brasil, el gobierno brasileño hizo de nuestro conocimiento que hay importantes paquetes de inversión logística en áreas como puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas y energía eléctrica. Esas son áreas que pudieran ser de interés para inversionistas mexicanos y que habría que explorar más a fondo. Y también tenemos oportunidades comerciales importantes, como en la industria de servicios, en insumos industriales y en el sector salud. Se mantendrá una estrecha colaboración con las cámaras empresariales y comerciales a fin de fortalecer sus vínculos con sus contrapartes en México. En ese sentido, también quisiera hacer referencia a uno de los elementos que se concluyeron durante la visita del canciller brasileño en febrero de este año, que fue el reconocimiento de mutuo como productos distintivos del tequila y la cachaça. El poder lograr este acuerdo permitirá abrir los mercados, reducir la competencia desleal y garantizar el flujo de estas dos bebidas en ambos mercados con mayor certidumbre. Y esto abre muchas oportunidades de negocios. Es algo que se trabajó desde la visita de la presidenta Rousseff el año pasado y que afortunadamente este año pudimos concretar. Siguiente, por favor. La cooperación cultural, educativa, técnica y científica. Aquí no voy a entrar de manera muy detallada a cada uno de estos puntos porque las posibilidades son enormes. Se ha hecho un trabajo muy importante desde el año pasado a fin de asegurar poder desarrollar todo el potencial que tenemos en temas específicos en cada una de estas áreas. Actualmente tenemos en curso proyectos agropecuarios, de desarrollo social, de medio ambiente, de salud. Existe un memorándum de terceros países que permite que ambos, que tanto Brasil como México puedan operar programas de asistencia y cooperación en regiones como podría ser Mesoamérica. Y también tenemos la posibilidad de seguir fortaleciendo la cooperación en agricultura tropical. Brasil es una potencia en términos de agricultura tropical y nosotros tenemos un enorme potencial que desarrollar en los estados del sureste mexicano. Entonces ahí tenemos grandes oportunidades. También estamos trabajando para incrementar los intercambios académicos, artísticos, culturales y hay grandes oportunidades para fortalecer la enseñanza del español en Brasil y del portugués en México. Como todos saben, también tenemos un reto de salud importante que todos compartimos y es el SICA. A nivel internacional hay esfuerzos importantes por ver si la posibilidad de encontrar una vacuna y medidas de contención. México ha participado de manera muy coordinada con Brasil a fin de garantizar un adecuado tratamiento de este tema y beneficiarnos todos de los avances que hay en el mismo. Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México son dos de las mayores concentraciones urbanas en el mundo. Aquí también tenemos una muy interesante oportunidad de intercambiar mejores prácticas. Hay temas como vivienda, movilidad, espacios públicos, transporte, agua, en los cuales podríamos beneficiarnos de un mayor intercambio entre los gobiernos de ambas ciudades. También Sao Paulo posee 50 a 20 instituciones de educación y 36 universidades entre las que se encuentra la Universidad de Sao Paulo. Nos aseguraremos que hay una estrecha coordinación y cooperación con sus contrapartes aquí en México. Y mantendremos una estrecha vinculación y apoyo a las actividades también del Fondo de Cultura Económica que tiene una oficina en esta ciudad. Siguiente lámina. Este es el último punto que quisiera abordar y aquí se trata de la promoción turística de imagen de México. Con el Consejo de Promoción Turística se verá la manera de incrementar los flujos de turistas en ambos países y explorar, en ambos casos, rutas menos convencionales a las que actualmente existen, como el de ciudades barrocas. Ambos países tienen una gran tradición y gran riquezas culturales en ese sentido. Y también el turismo de aventura, que ofrece grandes posibilidades. La conectividad aérea es muy importante, pero se ha venido fortaleciendo. Aeroméxico tiene vuelos diarios, México-Sao Paulo y México-Río de Janeiro. Además, se ha aliado con TAM para aumentar con esta aerolínea sus frecuencias de vuelos. Y por su parte, TAM acaba de establecer un vuelo directo a Sao Paulo-Cancún. Entonces, todos estos elementos van a nuestro favor en esta estrategia. La idea es trabajar de manera continua a fin de tener una estrategia transversal que permita la promoción de México en los ámbitos académico, cultural, empresarial, universitario, turístico y gastronómico. Este último, como parte del programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Fomento a la Gastronomía Nacional. Para finalizar, me gustaría expresarles que de contar con el respaldo de esta soberanía será un privilegio servir a mi país desde el Consulado de Sao Paulo. Pondré al servicio de esta encomienda mis conocimientos como internacionalista, mi experiencia en temas económicos, financieros y mi capacidad de promoción y negociación y todo lo que en estos casi 20 años de carrera como funcionaria pública he aprendido como persona y como funcionaria. Atenderé los retos, identificaré áreas de oportunidad y trabajaré a fin de seguir fortaleciendo los vínculos. Somos las dos grandes potencias en la región y es importante reconocernos como socios estratégicos con potencial para beneficiarnos mutuamente e impactar positivamente a América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, ciudadana Margarita Pérez Villaseñor. Compañeras y compañeros senadores, queda en sus manos la ronda de preguntas, comentarios que quieran hacer a nuestra compareciente. ¿Algún? Senadora Lisbeth. Gracias, presidenta. Bienvenida, ciudadana Margarita Pérez Villaseñor. Hemos leído su plan de trabajo y la relación entre México y Brasil se ha caracterizado siempre por fortalecer los lazos de hermandad, a pesar de las diferencias lingüísticas. No ha habido obstáculos para una cooperación integral preponderantemente en las áreas técnicas, científicas, educativas, culturales. Se ha demostrado con los 29 instrumentos internacionales suscritos entre México y Brasil que a la fecha siguen vigentes. Así mismo hay que reconocer el trabajo de la embajadora que ha beneficiado a ambos países. En este sentido quisiera preguntarle qué acciones pueden realizarse desde el consulado para fortalecer el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y desarrollo humano. De igual forma, deseo invitarla para que en el caso de que sea ratificada, a promover el Frente Parlamentario contra el Hambre, que se realizará el próximo mes de noviembre de nuestro país, así como impulsar las acciones que contribuyen a erradicar el hambre en ambos países. He leído que en Brasil tienen un ministerio, Combate al Hambre. Aquí se han generado diferentes iniciativas para que pudiese incluso tener ese rango también en nuestro país. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué acciones se podrían realizar en materia de desarrollo humano y desarrollo social? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora Lisbeth Hernández, senador Humberto Mayanzi. Bienvenida a usted. Es que como somos Humberto los dos, me cedo mi palabra. Le regreso el acto de nacimiento. ¿Eres Humberto? Como ustedes indiquen. Pero nos queremos mucho aparte de eso. Bueno, entre tanta cordialidad, fúmense, de acuerdo y merece. Gracias, doctor. Muchas gracias, gracias. Bienvenida. Bienvenida a usted a este importante encuentro. Yo en primer tiempo le felicito. Toca un tema en relación a la representación que me corresponde en el Senado, que es el tema de la agricultura. Yo quiero hacer una observación puntual al documento que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha proporcionado. No toca nada de agricultura. Y eso es muy grave. Y hablo de la Secretaría, porque el que no la representa, habla muy bien de agricultura tropical, habla muy bien de un socio estratégico, habla muy bien de un país que es el principal, el principal en materia económica e indudablemente para nosotros es fundamental. Nosotros como México tenemos intercambios de investigación científica de Embrapa hasta la propia balanza comercial en importaciones y exportaciones. Y el documento no habla nada de eso. Eso es muy delicado. Por eso a usted le felicito porque lo trae en su programa. Bueno, como se dice en el pueblo Nueva Embalde, tenemos una muy buena embajadora, Beatriz Paredes. Una mujer con un conocimiento pleno de lo que representa el campo mexicano y hoy muy ubicada en lo que es el campo brasileño. Hace muchos meses le visitamos por ahí en Brasil y vemos que es una mujer ampliamente reconocida por un concepto. La propiedad social de México en el ejido es muy reconocida por Brasil y ella es una experta en relación a ella. Y esto lo digo porque en Brasil, como dice mi compañera Lisbeth, el tema de alimentación es un tema básico. El programa de hambre cero, los programas fundamentales de alimentación, nos permitió observar en las principales ciudades de Brasil cómo lo siguiente es un ejercicio tan sencillo, pero tan trascendente, cómo los mercados municipales son el alma comercial de la región, pero algo importante, le compran el producto al pequeño productor y se los compra el gobierno municipal en turno. En consecuencia, la cadena productiva de eso, de producir, comercializar y consumir, descansa en la región. Entonces, el tema de la agricultura es básico y me sumo a la exposición de mi compañera Lisbeth, el tema de alimentación, que es un tema central allá, es un tema básico. Entonces, a pesar de que usted debe estar en un consulado eminentemente urbano, nuestra relación como socios comerciales, como empresarios de Brasil y de México en materia agropecuaria será muy relevante. Yo no le hago ninguna pregunta, le deseo lo mejor. Yo estoy convencido que en su cadena de mujer, con otra mujer como embajadora, habrá de ser un éxito en nuestras relaciones. Lamento lo que le acontece a Brasil, lamento mucho. Porque al final se venía convirtiendo en un hecho ejemplar. Y una mujer preside su país. Esto es lo mejor y le encargo mucho el tema de la agricultura. Gracias. Senador Mayans y el senador Cota la autoriza. Con todo gusto. Bienvenida, Margarita Pérez Villaseñor. Es un gusto que esté con nosotros. Bienvenida, Margarita Pérez Villaseñor. Es un gusto que esté con nosotros hoy aquí en las comisiones de América Latina y el Caribe. Va usted a uno de los consulados más importantes que tiene México en el exterior. Usted mismo lo ha señalado. Solamente en territorio es 20% más grande su territorio del consulado, así es, que el territorio mexicano. Entonces, realmente, la labor de usted allí, además siendo la ciudad más importante del Brasil, con mayor actividad económica, con mayores niveles de comercio, como un centro de desarrollo industrial importantísimo, el más importante de Brasil, la ciudad de Sao Paulo, parecida a la ciudad de México, como usted también señaló, con un número de habitantes aproximado al nuestro, cerca de 20 millones de habitantes también. Bueno, pues es un consulado verdaderamente significativo e importante para las relaciones con Brasil. No es fácil ser cónsul, usted lo sabe. La tarea puede resultar agobiante por todos los problemas que se le pueden acumular inherentes al desempeño de un consulado, sobre todo de un consulado tan visitado por mexicanos como es el de Sao Paulo. La entrada de México a Brasil es por allí y entonces se presentan todos los días múltiples problemas. Que estoy seguro usted sabrá enfrentar de manera eficiente con el equipo que allí elabora, el equipo del consulado que ahí elabora. Por otra parte, bueno, también se señala el intercambio comercial bilateral con Brasil. Es de los más importantes con América Latina, el más importante, 24 mil millones de dólares. Las exportaciones mexicanas sumaron 12 mil 700 y las importaciones provenientes de Brasil 11 mil 406 millones. Brasil entonces es el primer destino con esta cifra de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe y el segundo a nivel mundial después de Estados Unidos. Entonces es un mercado sumamente importante donde también toda la actividad administrativa, aduanera y demás que se dé, pues pasará también por el consulado. Seguramente para hacer distintos trámites, tanto en lo que se refiere a las responsabilidades directas del consulado como en la embajada misma. Como decía mi compañero Humberto Cota, afortunadamente en Brasil hay ahora una embajadora con una gran experiencia, con una gran sensibilidad, que encontrará en ella un gran apoyo seguramente por su conocimiento del servicio exterior, de la embajadora y también por el tiempo que ya lleva en Brasil y el pulso que seguramente debe haber tomado de la situación política en la que se encuentra Brasil. Va usted a llegar a momentos muy complicados, Margarita, muy complicados, muy difíciles, en donde, pues no sabemos si el Senado brasileño ratificará la votación de la Cámara de Diputados, que fue apabullante para iniciar juicio político contra la presidenta de Brasil y 367, si no me equivoco, contra 136. Y esto implica una severísima crisis política. Entonces, que habrá que enfrentar también con una gran fortaleza desde el consulado, porque no sabemos qué venga en los próximos días. Ello se complica, como usted también lo señaló en su exposición, con la crisis política, la crisis económica que está por la que transita Brasil y también se complica porque, bueno, organizar una olimpiada que es en agosto de este año, pues implica miles de miles de visitantes. Ana Gabriela Guevara, que ha participado en varios de ellos, nos los podrá contar con mayor detalle, lo que es participar en una olimpiada, ¿no? Pero, bueno, es muy complicado administrar unos Juegos Olímpicos y seguramente habrá millones de visitantes en Brasil y miles de miles de mexicanos que llegarán por Sao Paulo a través de su consulado a los Juegos Olímpicos. Si es que la crisis económica no impide que se celebre, que esperemos, la crisis política, que esperemos que no suceda eso, ¿no? Pero nadie sabe, nadie sabe, no hay bolitas mágicas. Deseamos que a Brasil como país hermano nuestro, país muy cercano, nuestro principal socio, que la crisis política se supere rápido, que la crisis económica en consecuencia y que los Juegos Olímpicos sean un éxito. Yo, por su experiencia profesional, su cargo que desempeñaba recientemente en la Cancillería como directora general a cargo de relación bilateral con América del Sur, cubriendo los países de Argentina, Brasil, precisamente, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú, y por su formación académica, yo estoy seguro que tendrá un gran éxito allí en su desempeño como cónsul general de México en Sao Paulo. Tampoco tengo preguntas que hacerle, nada más que felicitarla por su designación y deseándole muchos éxitos una vez que sea ratificado por el Senado de la República. Muchas gracias y cuente usted con nuestro voto. Muchas gracias, Senador Mayanz. Senador, Gerardo Flores, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero felicitar a Margarita Pérez Villa, señor, por su designación como cónsul general de México en Sao Paulo. Le reconozco una importante trayectoria en temas relacionados con las relaciones internacionales o las relaciones exteriores de nuestro país, quizá desde otras trincheras, pero me parece que la experiencia que usted ha acumulado la hace una candidata espléndida para el consulado de México en Sao Paulo. Es importante destacar que en este caso algo que pelean mucho mis colegas senadoras está sustituyendo a un cónsul varón, lo cual me parece que es un acierto destacar que se está tomando esta decisión de fortalecer la presencia de las mujeres en el cuerpo diplomático de nuestro país. Como decía mi compañero el senador Moyans, llega usted a Sao Paulo en un momento muy complicado. No es la primera vez que Brasil vive una crisis de este tamaño, ya hubo un caso de una destitución de un presidente, que fue el caso del presidente Color de Melo, que incluso, si no me equivoco, estuvo arrestado. Entonces, es un país que me parece que cada determinado número de años atraviesa por una crisis de esta envergadura. Le toca a usted llegar en uno de esos momentos clave en la historia de ese país, pero no por ello el consulado puede quedarse pasmado. Usted destacó algunas o esbozó varias áreas donde se puede desarrollar el trabajo del consulado. Yo me enfocaría a dos temas. En el tema del comercio exterior, usted mencionó, y lo dice el plan, el documento que se nos distribuyó, está el objetivo de duplicar el comercio exterior o el intercambio comercial entre México y Brasil en los próximos 10 años. Yo destaco, o de una tablita que viene ahí, identifiqué dos rubros muy particulares que me parece que representan una importante oportunidad, que son la exportación de México a Brasil de partes identificables para aparatos de radio y telefonía y teléfonos incluidos los teléfonos celulares. Este es un rubro que parece pequeño todavía en este cuadro, pero me parece que representa una importante oportunidad porque el mercado de telecomunicaciones de ese país está creciendo y todavía va a crecer más. Entonces, me parece que ahí tendría usted una tarea importante para trabajar de la mano con la Secretaría de Economía para ayudar a que las exportaciones mexicanas de este tipo de equipos se puedan incrementar de manera sustantiva. Yo creo que ahí hay una importante oportunidad. Y por otro lado está el tema de la cooperación, que usted tampoco quiso abundar mucho por el hecho de que es un tema muy amplio. Yo sí haría énfasis en los aspectos culturales y en la parte del intercambio educativo con Brasil, porque detecto, según el documento que tenemos a la vista, que la Comisión de Relaciones Exteriores, perdón, la Cancillería otorga cinco becas al año a mexicanos para ir a estudiar a Brasil. Me parece que habría que buscar la posibilidad de incrementar ese número y aprovechar o ver si se están aprovechando esos cinco y si no también hacer un mayor trabajo de difusión, porque me parece que Brasil es un importante destino para estudiantes mexicanos que si no lo están aprovechando no es por falta de ganas, sino quizá por insuficiente difusión. No sé si sea el caso, si sí se están usando esas cinco becas, valdría la pena explorar que se incremente, porque me parece que Brasil es de los países de los que podemos sacar mejor provecho en América Latina. Al igual que mis colegas, no le hago preguntas, hice comentarios en estos dos temas en particular. Le deseo el mayor de los éxitos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde y desde luego votaremos a favor de su ratificación. Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Damos ahora el uso de la palabra a la senadora María Laria Domínguez Arvizo. Muchas gracias, senadora presidenta. Buenos días, compañeras senadoras y senadores. Y le damos un saludo muy afectuoso a Margarita Pérez Villaseñor y le decimos que va a una ciudad muy parecida a la Ciudad de México, pero con un país contraste con México, muy parecido. Un país Brasil industrial en proceso de desarrollo. Una agricultura muy similar a la nuestra, particularmente en Nayarit y Chiapas, en donde hay café y donde hay tabaco, en donde hay caña de azúcar y donde hay cacao. Y que hoy Brasil es una gran potencia en esa agricultura fundamentalmente. Nos distingue la tenencia de la tierra porque allá son comunas, nosotros tenemos tres tipos de tenencia de la tierra, pero su forma de organización y de producción es similar a la nuestra. En materia turística, también. Nosotros tenemos destinos turísticos muy interesantes, como puede ser el de Quintana Roo, como puede ser el mismo de Guerrero, Veracruz, Nayarit, o el de Baja California Sur. En fin, el mismo Oaxaca o el mismo Tabasco. Hay tantos litorales que tenemos en nuestro país. Y que en el proceso de desarrollo que están nuestros destinos turísticos, también Brasil ha ido desprendiendo en este tema. En el tema automotriz, Brasil ha sido uno de los países latinoamericanos que ha sobresalido junto con Alemania en la fabricación de los automóviles, particularmente la Volkswagen. Y esto para nosotros, pues, hoy intercambiamos. México es el primer productor y exportador de piezas. Lo era Brasil, hoy lo somos nosotros, México. Y particularmente San Pablo. Tuve la oportunidad de ser vicepresidente del Parlatino en dos ocasiones, en dos legislaturas. Tuve la oportunidad de conocer las entrañas del país Brasil y de San Pablo particularmente. Y de San Pablo particularmente. Con una impresionante... Me vine muy impresionada en aquellos días por una circunstancia que vivía Brasil en cuanto a su gobernabilidad, en mucho desempleo. Particularmente en San Pablo. Hoy, en el programa que se comenta con tal hambre, seguramente va a ser muy importante. Lo que decía mi compañero senador Manuel Humberto Cota Jiménez en cuanto al tema de los mercados municipales, pues, sí, en efecto, hay un control, podríamos decir, una regular. Se regula por los gobiernos. Cada 15 días hay mercados. No existen tianguis, ni existen tiendas públicas en ninguna parte, más que cada 15 días son carroseles y público para que los habitantes vayan y compren lo necesario, todo lo necesario en cuanto a su alimentación. Y eso estimula. Creo que esa parte de esa política estructural que ha hecho Brasil ha permitido que la gente, que ha habido muchísimas miles de gentes desempleadas, puedan encontrar su economía y participar activamente en la situación alimentaria de la que, en primer lugar, Brasil estaba pasando. Sin duda alguna, con las experiencias que nosotros, México, hemos pasado en algunas etapas de nuestra vida histórica y actual, usted tendrá un papel relevante que hacer como consul. Y lo decíamos, Beatriz Paredes es una gente muy enterada de su patria, es una mexicana que ha participado muy activamente en los destinos, en las decisiones del campo, como en la política, como en la diplomacia. Y seguramente usted también, con la experiencia, sin duda alguna, habrán de hacer equipo para que lleven a México muy en alto en el país Brasil. Me importa mucho que vean las becas y que busquemos la manera del intercambio de la agricultura. Nosotros nos interesa en la parte de la industrialización de estos productos ya acabados del campo que Brasil juega un papel importante, particularmente San Pablo, que es el primer consumidor que tiene ese país. Le apreciamos mucho. Seguramente habrá de estar muy contenta en ese estado de Brasil y le decimos que lo vemos con cariño, pronto nos veremos allá en Brasil y cuente con nuestro apoyo, nuestro voto, nuestro cariño, nuestro afecto y sabemos que llevamos una diplomática con la altura de mujer mexicana para hacer un gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Luz María Beristáin. Bueno, pues, Margarita Pérez, que aunque no es de manera formal miembro del Servicio Estudio Mexicano, pues es una mujer con vasta experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Yo, como miembro del Partido de la Revolución Democrática, te doy la bienvenida a este grupo de trabajo. Pienso por lo que has plasmado aquí que vas a ser una digna representante de nuestro país en ese estado tan importante como es Sao Paulo. Y lamento mucho que en este momento tan delicado por el que atraviesa el gobierno brasileño, que me huele mal, me huele a una conspiración, porque yo también he estado en Brasil, he estado en Sao Paulo, y he visto cómo defienden su economía, he visto cómo ellos impulsan una planta industrial propia donde han logrado contener esa invasión masiva de las grandes firmas internacionales, esas transnacionales que quieren dominar al mundo. Eso yo lo he apreciado y admirado mucho en Brasil, que ellos han defendido grandemente su economía. Y tú vas a un supermercado brasileño y no está inundado por las marcas que quieren gobernar el planeta, porque hoy por hoy la economía de mercado es la que lamentablemente está por encima de los estados nacionales que intentan tener proyectos nacionalistas, como es el caso de esta señora Dilma y de Lula, que vienen del Partido del Trabajo, que es un partido que representa a la masa obrera y al pueblo de Brasil. Entonces, definitivamente estos movimientos desestabilizadores que están ocurriendo en la nación me vuelven a una gran conspiración de esta economía de mercado, de estas transnacionales que quieren invadir a toda costa todos los espacios del planeta y no quieren dejar a un terrícola vivo en este sentido, a todos los quieren llenar con tanta mercancía basura que prolifera. Bueno, yo sí lo quiero decir porque a mí me gustaría que el comportamiento, como estoy segura que lo va a hacer y como es la encomienda de todos nuestros representantes, sea muy neutral y sea observante, que nos pudieras incluso rendir un informe también de cómo observas tú las cosas de una manera muy institucional a esta Comisión de Relaciones Exteriores, porque nosotros como miembros de América Latina, como un país, una nación, que debe de fortalecer su vínculo esencial y primordialmente con el continente al que pertenece, que es el continente latinoamericano, nos tiene que preocupar y debemos de ocuparnos un poquito en estar atentos para tener un pulso muy puntual, muy neutral, muy objetivo de cómo se están dando las cosas ahí, porque la verdad es lamentable que estén estos movimientos tratando de desestabilizar estos gobiernos que han emanado con un gran apoyo popular. Éxito en tu trabajo y esperemos que a Dilma se le resuelvan las cosas por mujer, por aguerrida y porque son esas economías que están tratando de salir adelante y se enfrentan con estas inmensas economías de mercado y transnacionales que definitivamente no están de acuerdo con que prosperen las industrias locales. Gracias. Muchas gracias, senadora Luz María Beristán. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, bienvenida al Senado. El momento de Brasil es muy delicado y ya ha sido puesto en contexto. He tenido la oportunidad de visitar tanto los conservadores de Río como de Sao Paulo. En algún momento, y probablemente son los de mayor extensión territorial en el planeta, porque es un país de gran superficie. Quisiera enfocar lo que otros colegas ya han dicho en el tema de la cooperación científica y educativa. Todos los países del mundo que han hecho algo en desarrollo han logrado una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y Brasil es un buen ejemplo en América Latina. Invierte más que nosotros en términos de Producto Interno Bruto. Y ha desplegado una política muy agresiva y exitosa en formación de capital humano, particularmente en formación de posgrado, principalmente en el número de doctores. La proporción de México a Brasil es como de tres a uno en la formación de doctores, o de cuatro a uno. Y en la zona de San Pablo están universidades de gran prestigio. Está la USP, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Campinas, solamente por mencionar algunas de ellas. Y hay mexicanos que han sido formados en esas universidades. Y como se ha destacado, hay muy pocos alumnos nuestros en Brasil. Y el caso inverso también es lo mismo. Hubo una época en que esto era diferente. Y una de las ventajas comparativas que tiene México es que cualquier persona que accede a los posgrados del padrón de calidad que tiene el CONACYT tiene beca automática. Eso no se hace en todos los países del mundo. Y es una gran ventaja que sugeriría trabajarlo con el CONACYT, con la Secretaría de Educación Pública, con la Asociación Nacional de Universidades, la ANUYES, porque me sobran los dedos de la mano del número de becarios que tenemos en todo Brasil y en el caso inverso. Y es un desperdicio porque ellos, en algunas áreas del conocimiento, tanto de ciencias exactas y naturales como de ciencias sociales, tienen mucho que contribuir. Y México, desde luego, también puede hacer un esfuerzo complementario. La sugerencia respetuosa en caso de obtener la ratificación es que uno de los temas más importantes sea eso. Brasil ha hecho aspectos de desarrollo, por ejemplo, en temas de salud y vacunas, en temas de aeronáutica, en temas de medio ambiente, solamente por destacar algunos de los aspectos donde podemos tener un espacio de complementariedad. Muchas gracias, senador Romero Hick. Senadora Marcela Guerra. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros, muy buenos días a todas y todos todavía. Señora Margarita, felicidades. Yo nada más una pequeña reflexión y felicitarla, porque ya mis compañeras y compañeros fueron muy específicos y además plasmaron sus inquietudes y sus reflexiones muy puntualmente. Yo nada más le quiero decir que Brasil ha sido y creo que seguirá siendo un competidor nuestro. O sea, sí tenemos grandes afinidades con Brasil de cooperación, pero también hay que reconocer que es nuestro, uno de nuestros principales competidores. Y a mí me llama mucho la atención todo lo que pasó en el proceso de las negociaciones del ACE 53 y luego la ampliación al ACE 55 con el tema automotriz específicamente. Y el ACE 55 pues rige nada más y nada menos que la mayor parte de las negociaciones económicas de México con Brasil. Y bueno, recordemos que hubo una que se suspendieron en el 2012 y hace un año se reanudaron de nueva cuenta. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir aquí a la presidenta en una visita de Estado. La presidenta es una mujer muy inteligente que además la estrategia económica del gobierno de la república pues dio frutos porque se comprometieron a profundizar en el ACE 53. Sin embargo, con todo este tema como ya lo tocaron ya todos mis compañeras y mis compañeros con el tema político nos va a obligar a nosotros a estar muy atentos en el tema económico porque hoy por hoy nuestra balanza económica es casi en el punto de equilibrio. nos llevan creo que tenemos nada más alrededor de 300 millones de dólares de superávit aproximadamente y eso que acabamos de reanudar lo del ACE 55. Entonces, Brasil sí es un país muy muy fuerte en materia de industria pesada en materia también de hidrocarburos en materia de agricultura en materia de ganadería nosotros tenemos muchísimo ganado ahorita estaba comentando con Jota el Indo-Brasil y todo este tipo de ganado que es muy resistente y que principalmente se da en Veracruz se está en Veracruz ahí. Entonces, es un ganado de carne pero además creo que hay que estar usted va a estar pues al pendiente de todo y aquí está el Senado de la República para apoyarla evidentemente pues usted va a tener una gran mucha más relación con la senadora Gómez del Campo pero aquí estamos todas las senadoras y senadores para apoyarla cuando así usted lo solicite y además pues hay que estar muy atentos en este tema económico porque repito Brasil es nuestro competidor y en palabras más palabras menos de la propia embajadora Beatriz Paredes es decir hay que trabajar con Brasil sobre las coincidencias porque sí hay muchas diferencias es cuarto muchas gracias y felicidades Muchas gracias senadora Guerra senadora Mariana Mariana Gómez del Campo Muchísimas gracias senadora bienvenida Margarita Pérez Villaseñor enhorabuena por esta por este nombramiento que me parece estratégico para la región y sobre todo un consulado tan importante en América Latina y el Caribe ya lo decía el senador Humberto Mayanz es uno de los consulados más importantes una de las representaciones más importantes de México en América Latina y en el mundo entonces me parece fundamental que podamos trabajar de manera más fluida porque a veces pareciera que el trabajo se hace solamente de la mano de la embajada cuando tenemos ahí dos consulados tan importantes como lo es el de Sao Paulo y el de Río de Janeiro quiero quiero compartir que primero me parece pues estratégico un punto que comentaba aquí el de mayor intercambio en la parte de vivienda movilidad transporte público y agua aquí hacemos esfuerzos en el Senado de trabajo con el ICLEI sobre todo para ir a ciertas regiones a ciertas regiones de Brasil me parecería muy importante el que realmente con estos cuatro puntos porque además tenemos iniciativas de ley muy profundas sobre todo en materia de vivienda en materia de movilidad queremos impulsar estamos impulsando una ley sobre la movilidad en el país y además es un tema hoy con toda la contaminación que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México es un tema crucial y va muy de la mano con el transporte público que a veces pareciera que solamente el tema del transporte público se ve desde Curitiba cuando sí creo que en esta región podríamos en Sao Paulo podríamos ver de qué manera se puede tener un mayor intercambio no nada más pensando en políticas públicas sino viendo en la parte legislativa que se ha hecho desde el Senado brasileño para darle impulso empuje y no nada más insisto desde la óptica de política pública yo quiero compartir mi inquietud mi inquietud sobre todo por el proceso por el que está atravesando la presidenta Dilma Rousseff me parece un proceso complicado un proceso de juicio político que lo que provoca es pues inestabilidad de alguna manera y lo podemos ver sobre todo en las páginas de finanzas en los diferentes diarios del mundo claro que hay hay movimientos y yo no sé qué tanto esta crisis política porque además es una crisis política que no va a durar una semana dos semanas va a durar un muy buen rato en lo que se procesa en el Senado y después veremos qué tratamiento se le da en Brasil y sobre todo el aprovechamiento porque se está viendo las movilizaciones ciudadanas yo no sé si espontáneas o no pero se están viendo fuertes movilizaciones y sí creo que México pues tendrá que hacer en algún momento un pronunciamiento siendo muy respetuoso pero en algún momento se tendrá que pronunciar qué tanto va a afectar esta crisis política interna la relación bilateral comercial que se tiene con México y qué acciones de política exterior se pueden llevar a cabo para evitar que esto suceda con su experiencia de más de 20 años en diferentes espacios internacionales me gustaría escuchar su punto de vista por otra parte también quisiera compartir una inquietud y hemos impulsado diversas iniciativas de ley que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas me parece muy importante porque vemos aquí pasar embajadores cónsules representantes de nuestro país en diferentes puntos del mundo y muy probablemente pues no los volvemos a ver hasta que están buscando ya una nueva posición a mí sí me gustaría que pudiésemos encontrar un esquema independientemente de si las iniciativas de ley se aprueban o no de rendición de cuentas de transparencia con este consulado tan importante en la región y además creo que no solamente esta retroalimentación le sirve al Senado mexicano sino también le sirve a la cónsul en Sao Paulo o a cualquier otro cónsul en posición estratégica y yo quiero además de esto compartir que hemos estado tratando desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de tener una primera reunión interparlamentaria con Brasil en la historia nunca se ha dado una reunión interparlamentaria hemos hecho esfuerzos he platicado con la embajadora Beatriz Paredes pero bueno siempre y por el antecedente por su experiencia en la parte de relación con los parlamentarios me parecería interesante importante que tratáramos de empujar que si se diera una reunión interparlamentaria yo sé que están pasando por proceso complicado en Brasil pero todo el tiempo están en procesos complicados entonces ocurre un poquito como nos pasa aquí en México entonces veamos de qué manera apretamos para que si podamos llevar una agenda interesante en materia de turismo de economía de vivienda de transporte público de movilidad los grandes temas que mueven a la economía de Brasil y a la economía de México fortaleciendo esta relación bilateral sigue ahí pendiente y nada más para concluir Brasil estará también en la parte deportiva pues en el ojo del mundo entero con el tema de la Olimpiada yo quisiera solamente saber cuántos mexicanos se están esperando por allá si hay alguna estrategia por parte de la embajada también para que vayan mexicanos o de contención para que no vayan mexicanos también quisiera contar con esta información porque estábamos haciendo un esfuerzo con la embajadora para lograr un recurso para que algunos niños pudiesen estar en la Olimpiada de Río de Janeiro que bueno seguramente estará usted informada porque también lo estuvimos viendo con la cancillería pero bueno valdría la pena ver y apretar en este esfuerzo porque se requieren recursos por parte del gobierno federal que tanto podemos involucrarnos y ayudarnos a que esto así ocurra bueno pues por mi cuenta sería todo porque mis compañeros me han ganado muchos de los temas muchísimas gracias muchas gracias senadora y bueno ahora me toca a mí ciudadana Margarita Pérez Villaseñor una vez más bienvenida a este senador de la república y a estas comisiones unidas de relaciones exteriores y de relaciones exteriores América Latina y el Caribe los temas con Brasil como queda claro tanto en su exposición de plan de trabajo como en los planteamientos hechos por mis compañeras y compañeros dejan ver claramente una agenda que pues tiene muchos temas en el tintero pero que no queda muy claro cómo es que se van a concretar y esa será sin duda pues parte de sus tareas me parece que hay dos temas que para mí resultan importantes destacar y lo primero es que usted comentaba que en la actual coyuntura que vive Brasil bueno México evidentemente no se meterá en un asunto de política de debate interno y eso bueno por supuesto que hace sentido sin embargo lo que no hace sentido es que pues nuestro gobierno normalmente en esta idea de respetar la política interna digamos que saca las manos hasta de lo que sí nos toca es decir en los momentos de crisis es cuando todo México tampoco puede hacerse un lado en los intereses de México y es insisto donde parece que a veces los dejamos fuera nos pasó con la reforma migratoria en Estados Unidos nos pasó con todo el crecimiento que ha tenido Donald Trump en Estados Unidos porque se confunde política interna con la promoción de México y yo creo que ahí la tarea de los consulados cobra una relevancia mucho mayor hace todavía algunos años cuando nuestras comunidades de migrantes no eran tan grandes los consulados tenían mucho más clara esa labor de promoción tanto cultural educativa de intercambios bueno deportiva comercial había pues esta labor de como mucho más abierta a la sociedad por parte de los consulados sin embargo al crecer las comunidades de migrantes pues obviamente y siendo los recursos escasos la responsabilidad recayó mucho más en las tareas de protección que en las de promoción de los distintos temas pero Brasil y en el caso concreto de Sao Paulo todavía no llega a esa hipótesis no es una comunidad grande de mexicanos las labores de protección asumimos que serán básicamente excepcionales como siempre suceden pero la que sí queda muy vigente es la de promoción y yo ahí quisiera hacer mucho énfasis porque insisto parece que a todos nuestros consulados se les empezó a olvidar bueno a todos sería injusto a una gran mayoría se les empezó a olvidar yo quisiera saber qué va a ser México en esta coyuntura y quisiera saberlo porque es una coyuntura que pues puede ser tan corta o tan larga como lo dicte la política la investigación a la presidenta puede durar hasta seis meses eso quiere decir que pueden haber olimpiadas con una presidenta sujeta a un proceso de investigación y el país siendo gobernado por el vicepresidente y eso es algo que seguramente la senadora Guevara sabrá más pero no es lo típico en una olimpiada y mucho menos en un evento de esa magnitud ¿qué va a hacer México durante este periodo que puede ser hasta de seis meses o hasta un poco más? sí sin duda la investigación puede ser de un menor tiempo y puede irse la votación al senado desde antes pero ¿qué se tiene previsto? yo no quisiera insisto ver a México como siempre cruzó de brazos y nada más pues ahora sí que viendo pasar las cosas insisto y me parece importante lo que usted ha mencionado es un asunto de política interna sí pero respetando esa política interna ¿cómo van a defender ustedes a los mexicanos que viajan a Brasil a los productores que están exportando a los inversionistas que hoy tienen su dinero en Brasil ¿cuál es esa estrategia? y segundo pues bueno creo que todos sabemos de la renegociación al acuerdo de complementación económica que se está llevando a cabo me parece que es una renegociación muy amplia bueno está como a pequeñas rayitas de ser un tratado de libre comercio diciéndolo con toda franqueza que en principio comparto creo que el comercio en la medida en que tenga reglas pudiera volverse un comercio más justo soy partidaria de que existan las reglas para el intercambio pero pues como dicen el diablo están los detalles y eso pues no le tocará a usted probablemente el contenido de la negociación sino a la Secretaría de Economía y nos tocará a nosotros su ratificación sin embargo con el actual acuerdo de complementación o con el que pudiera aprobarse cuáles serían las estrategias puntuales por las que usted promoverá a los productos a los servicios y a las inversiones mexicanas en Sao Paulo y lo pregunto por un simple numeral el 80% de nuestras exportaciones no petroleras están en un solo país ¿cuál es el acuerdo deillion? Gracias. 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 Gracias.